Esto de la notificación, de la comunicación a los socios es algo totalmente lógico y entendible. Nosotros estamos pretendiendo la solución del problema en los mejores términos posibles, pero bueno, lamentablemente muchas veces hay que llegar a esto de llamarlos, avisarle a los socios y todo lo demás para tratar de solucionar lo más pronto posible y lo mejor posible la situación. Doctor, ¿de cuánto es la deuda que ahora asciende el seguro, obviamente, con el círculo médico? Y son aproximadamente un poco más de 130 millones de pesos. ¿La deuda del año pasado se había saldado? Eso se saldó, la deuda del año pasado se saldó. Y la deuda esta tiene que ver con atenciones ya brindadas, con prestaciones ya dadas. O sea, entendemos que el profesional médico, socio del círculo médico, se prestó a atención de pacientes, a solucionar problemas de pacientes y esas prácticas, esas atenciones fueron las que aún no están pagadas. Según el IPS, dice que las prácticas y las consultas están al día. Bueno, por eso les digo, o sea, esas son opiniones, se podrían discutir legalmente, pero estas atenciones están brindadas y hoy no están pagadas. ¿A qué se debe este atraso tan importante, de sumas tan grandes? El IPS tiene una suerte de un techo prestacional o un techo, perdón, financiero de órdenes que paga. Más allá de eso, las órdenes de consulta se venden. O sea que si se venden, se están vendiendo para la atención. El IPS está cobrando un conseguro en concepto de esas órdenes. Hay conseguros que se encargan de pagar ese porcentaje restante. Y bueno, eso es lo que no se está pagando. El aumento se debe fundamentalmente, vuelvo a repetir, a que hay una, o ha habido una contención, hay, perdón, una atención que no se ha estado brindando a raíz de la situación epidemiológica del mundo. Y las otras patologías siguen evolucionando, siguen con sus prestaciones necesarias. Entonces ha habido un aumento que ha sido importante. Pero entiendo que, bueno, esto hay, la pandemia ha ido haciendo que los distintos gobiernos se vayan preparando para esta pandemia cuando venía. Nos preparamos para la pandemia cuando estaba. También nos tenemos que preparar para la pandemia cuando se vaya, porque está dejando esto. Ahora, como doctor, ¿cómo van a actuar? Nosotros tenemos el viernes una reunión con el IPS y, bueno, anoche ha habido conversaciones telefónicas informales, no personalmente conmigo, pero bueno, entendemos que hay una intención de la obra social, y vuelvo a repetir, de Hacienda y del gobierno, de solución al problema. ¿Cuál es la propuesta que ha recibido el IPS y el gobierno y si van a tomar medidas? Vuelvo a repetirle, personalmente no he recibido ninguna propuesta. Habíamos hablado el lunes de una oferta que es bastante, no la voy a repetir, porque la verdad que es media irrisoria, pero bueno, creo que se aproximó bastante a lo que uno pretende para el viernes, así que bueno, estaremos escuchando las ofertas de la obra social. ¿Están en estado de alerta, Sergio? Estamos en estado de alerta. Tengamos en cuenta que a la gente se le descuenta, o sea, la persona que necesita la atención médica ha pagado, entonces indudablemente ustedes deben tener en cuenta ese tipo de cosas. Exactamente, al socio, al afiliado, se le ha descontado, el afiliado ha ido a pagar el conseguro, que se ha cobrado a través de lo que pagó el socio directamente o a través de un conseguro privado. ¿Podemos repetir de vuelta la cantidad de la deuda que están con estas organizaciones? Sí, es más de 130 millones de pesos.